Sabemos que en estos meses no hemos podido hacer lo que más nos gusta y que tal vez viajar sea lo último en reactivarse después de que juntos hayamos vencido al coronavirus. Ahora debes quedarte en casa porque tu seguridad es lo más importante en estos momentos. Y cuando todo esto pase, corre por tus sueños. Ya viste que la vida cambia de un día para otro. Viaja y sé feliz. ¡Gracias!